Un fuerte llamado hizo el personero de Beidupar, Silvio Alonso Cuello Chinchilla, la gerente de Electricaribe, Orge Rivero Cuadro, tras observar con profunda preocupación el desbordamiento de quejas, puestas en conocimiento por los usuarios a través de redes sociales, medios de comunicación y también las recibidas por la personería municipal, lo que evidencia recurrentes sobrecostos y omisión en la lectura personalizada del consumo de energía. En la comunicación enviada por Cuello Chinchilla denuncia además que a pesar que varios locales comerciales e inmuebles que están cerrados en cumplimiento de la cuarentena, no obstante la factura llegó con un exagerado incremento no justificado. Y tengo que decirlo, gerente, el compromiso social que la empresa ha tenido no se lo hemos visto a otras empresas como Electricaribe, que a diario hacemos recorridos y la gente se sigue quejando por la misma problemática, los altos costos de la factura y eso es un llamado que le hacemos público a esta empresa para que tenga más compromiso social. Es la única empresa que no se le ha visto responsabilidad en esta cuarentena, en esta crisis y es por eso que nosotros le hacemos este llamado público para que se reivindique con toda la ciudadanía. Es el momento de comprometernos con la comunidad y yo creo que este es un aporte importante o valioso que le pueda aportar Electricaribe a todos los vallenatos. Nos parece el colmo hoy que estas facturas hayan doblado su precio, la facturación cada día está más al alza y eso es lo que nosotros no queremos aquí que siga pasando. Nosotros estamos de cara a la comunidad y estamos dispuestos a ayudarla, pero empresas como esta no colaboran a esta difícil situación. Cada vez que llegamos a un barrio la gente nos pone la misma queja, nosotros hemos venido haciendo varios recorridos y cada vez que llegamos a un barrio lo primero que nos manifiesta es el alto costo de la factura de la empresa Electricaribe. Por eso nosotros de acá le exigimos más compromiso, responsabilidad ciudadana con nuestro municipio. Cuello Chinchilla advierte que no comparten absoluto las declaraciones ofrecidas por el gerente en diferentes medios radiales ya que están por fuera de la realidad y de todo contexto legal, en cuanto desconocen flagrantemente los derechos de los usuarios del servicio. Finalizó el comunicado del personero solicitando al gerente de Electricaribe disponer de forma inmediata a los correctivos para dirimir estos hechos que atentan contra la comunidad, que evidencian una clara vía de hecho en un abuso de poder por la deficiente prestación de servicio. La lectura no efectiva y el excesivo cobro en la facturación. Considera también inexplicable el representante del Ministerio Público que en plena vigencia de la declaratoria de emergencia, no exista un correo institucional o enlace electrónico para la atención oportuna de las reiteradas quejas de los usuarios. ¿Dos mil por un domicilio? Llega Valledupar Domicilios Vallenato. Domicilios, vueltas, pagos de factura y mucho más. Nunca antes, algo mejor. Tenemos domicilios desde dos mil pesitos. Estamos liderando los domicilios en Valledupar. ¿Qué esperas? Llámanos y de una te hacemos tu domicilio. Domicilios Vallenato.